Música Bueno Ale, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal tú? No te he visto nunca en un evento, fíjate, nunca hemos coincidido Solo quedarme en casa No, hombre No, no, que ya sé que vienes El problema soy yo Bueno, presentaste una gala el otro día De Aliexpress, ¿cómo fue la experiencia? Muy bien, mi primera vez, súper contenta Pensaba que iba a estar más nerviosa y tal Pero nada, súper suelta Así que yo, encantada ¿No tienes proyectos de ese tipo pendientes? Ojalá, de momento pendientes así como tal, no Pero ojalá salgan muchos porque la primera experiencia fue súper bien Y quiero que vengan más Bueno, los premios, Generación Z Gen Z En honor a esa generación que ahora mismo lo está pasando un poquillo mal Con el tema trabajo, vivienda, todo eso ¿Os consideráis privilegiados desde el punto de vista de que sois los ídolos de esa generación? ¿Os consumen todos los días? Hombre, yo me siento privilegiada, ¿no? Es un gusto hacer reír a la gente Que la gente se lo pase bien con mi contenido Y sobre todo el estar sacando sonrisas continuamente Así que yo súper contenta ¿Te gustaría mandarle un mensaje a toda esa gente que te ve? Sí, que seáis felices, que sigáis viendo mis vídeos y que os ríais un montón Bueno, y la experiencia como actriz Porque resulta que yo ayer me puse a ver la serie de Esperanza Gracia Y ahí estabas tú, ¿cómo fue? Salimos mi madre y yo Y bueno, también primera toma de contacto como actriz Bien, me gustó Podemos también meternos en ese ámbito Yo encantada ¿Y cómo es ella como directora? Esperanza, la mejor Súper maja Es súper humilde, súper agradable Ella es un bombón Y la adoro ¿Te gusta la Navidad a ti? Me encanta, o sea, mi casa ya está decorada de Navidad He comprado ya 200.000 millones de cosas Sitio al que voy, sitio al que compro un adorno para el árbol O sea, yo enamora de la Navidad Te iba a preguntar que cuando ponías la decoración Ya no ves la decoración Pues mira, no, la pongo definitivamente en diciembre ya Pero a día de hoy estoy comprando cosas O sea, no paro Y si te hablo de películas de Navidad ¿Te gustan las películas de Navidad? Me gustan las películas de Navidad Pero mis películas de Navidad siempre son rollo Harry Potter Y todo Harry Potter Entonces es como que llega diciembre Y es Manta Peli, palomitas Y toda la saga de Harry Potter Sirve como recompensación Aunque las hayamos visto en bucle mil veces Exacto Bueno, ¿algún proyecto así que se pueda dar alguna pista? Pues de momento así proyecto como tal Tampoco muchos Trabajando un montón de cositas Así algo a lo grande, poca cosa Pero irán saliendo, así que Me encantó un vídeo que subiste el otro día De volver a casa de tu madre Y deshacerle todo lo que había colocado Sí soy Lo hago continuamente Sé que están hartos de mí Pero voy a seguir siendo así Por supuesto que sí Pues obviamente sí Pues Ale, pásalo súper bien Igualmente ¿Estás nominada? Estoy nominada Me sonaba a mí Estoy nominada y nada Con muchos nervios Si no se gana no pasa nada Y nada, muy contenta de estarlo Nada, suerte Y a disfrutarlo Muchas gracias ¡Gracias!